Soy Pica ¿Cómo es que hace Solcito? Dice Soy Picasso ¿Picaso? Hola ¿Qué haces? ¿Qué haces vos? Yo, que estoy acá, ensayando ¿Ensayando? Sí, porque estoy tratando de que me salga tu canción Pero me parece que me está faltando algo ¿Qué te falta? No sé, mirá, yo la canto y vos me decís A ver, dale ¿Cómo empezaba? Soy Picasso Ah, sí Soy Picasso Seguí, seguí, seguí Y te invito Seguí A compartir con canciones La magia de crecer Picasso ¿Sí? Me di cuenta qué es lo que te falta Sí, un reloj me falta porque no consigo que me entre la lista ni reloj No, no, Picasso, me acabo de dar cuenta qué es lo que le falta a tu canción, qué es lo que te falta Ah, a ver, decime, así lo corrijo Te falta alguien con quien compartir la música ¿Y cómo sería eso? Volvé a cantar la canción A ver Sí Soy Picasso Picasso Y te invito ¿A qué? A compartir con Solcito La magia de crecer ¿Viste? Te faltaba compartir la música con alguien Ajá Picasso No es Picasso Sin este equipazo Ha, ha 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 Ha, ha